Hola amiguitos, hoy habíamos Pokébola de Pokémon, acá estamos. Hay alguno de los Pokémon que yo no tengo, pero yo tengo un Pikachu grande, que es un titén de dedo. Y ahora veremos qué es, no, cuál Pokémon no sale. Veremos las dos, me la la metes y acá la la la. No puedo niñer. Ahora la otra. Ah, es que no me da. Aquí tiene mi nombre. Ay. ¿Qué pasa? Amiguitos, acá está la que más amiguitos va a quedar el Pokémon. Lo viemos. A ver cómo. Ahora es un Pokémon ballena. Y este también es un titén de dedo. Amiguitos, aquí hay más Pokémon. El Pokémon no me ama. Es un Pokémon que es muy lindo. Solo que es un poquito más lindo. Y es así. Entonces, mira, déjame la cara de Pikachu. Y ahora veremos cómo es, amiguitos. Aquí es para aquí. Aquí es para, amiguitos. Te podemos poner la vida de tu Pokébola. Que es tu camita. Aquí es para el Munchunchu. Amiguitos. Amiguitos. Gracias.